a polo polo le robaron todo en italia hasta la tarjeta del congreso no sé cómo voy a entrar uno de sus asesores fue drogado por los delincuentes el representante en la cámara pola negrito es miguel polo polo narro el mal momento que vivió mientras disfrutaba de sus vacaciones en roma italia a donde viajó aprovechando receso legislativo para visitar a familiares que no veía hace más de 25 años el congresista visitó un establecimiento nocturno junto a dos amigos que lo acompañaban donde vivió una experiencia cool sin embargo la angustia llegó cuando salieron a tomar el transporte para retornar hasta el lugar en el que estaban hospedando según polo polo cuando cierra el lugar que nosotros vamos saliendo se nos acerca una persona negra súper alta parecida de áfrica habla español esta persona se nos acerca como que mis hermanos negros y yo como soy el representante de los negros en colombia no reaccione mal sino que reaccione igual él se ofreció a acompañarnos en el camino y yo no le vi nada de malo narro por medio de su cuenta de tiktok de repente otras dos personas con características físicas similares se sumaron al grupo que sin darnos cuenta drogan a mi asesor no sólo pasa en colombia sino que pasa acá en europa y en italia lo drogaron y no quedó en estado inconsciente pero no estaban sus cabales porque no reaccionaba según contó representante en ese momento uno de los desconocidos le intenta robar un reloj inteligente de manera agresiva y yo enseguida sentí por cg y le dije que porque me iba a robar el congresista y sus acompañantes lograron liberarse de los desconocidos sin embargo cuando llegaron al lugar donde tomaría transporte polo polo se percató que no tenía su billetera en la billetera yo tenía 400 euros en efectivo mis tarjetas de crédito y la tarjeta con la que entró al congreso que no sé con qué voy a entrar ahora tenía mis documentos todo prácticamente incluyendo mi libreta militar a mi asesora la robaron la cadena de oro y a mi otro asesor un reloj de más de tres millones de pesos y minutos después a su celular empezaron a llegar alerta sobre el uso de una de las tarjetas de crédito y empiezan a gastar hasta llegar a un millón cuatrocientos mil pesos me tocó llamar a uno de mis asesores en colombia para que me ayudara a bloquear las tarjetas